Le damos la bienvenida a un nuevo audio de la Hora Silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Gerardo Latini, soy de Argentina, misionero de Palabra de Vida y director del Instituto Bíblico. Es un privilegio para mí poder compartir esta porción de la Palabra de Dios en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 1 al 6, que les invito a leer. Dice así la Palabra de Dios. Gálatas 2.1 Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Más ni a un Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas, a mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Hasta aquí la lectura en la palabra de Dios. Aquí lo primero que debemos entender es que Pablo está escribiendo a las iglesias de Galacia porque un grupo de hombres, llamado judaizantes, estaban infiltrando una falsa doctrina. Ellos decían, entre otras cosas, que estaba bien el hecho de creer en la obra de Cristo para salvación, pero para ser justo cada día, fíjense bien, para ser justo cada día, debían cumplir la ley. Entre otras cosas, circuncidarse, obedecer las fiestas, los sacrificios. Por eso se habla de judaizantes, porque les obligaban a judaizar, a hacerse judíos, a hacer las cosas de los judíos, el cumplimiento de la ley. Pablo fue el que llevó el evangelio por primera vez a esas iglesias. Y al enterarse de esta situación, él decide escribir esta carta para defender el evangelio. Entre el capítulo 1 y el capítulo 2, lo hace a través de tres argumentos personales. En esta porción que leímos, nos toca referirnos al segundo argumento personal. Aquí cabe aclarar algo. Esta carta no tiene una fecha precisa de escritura. O fue escrita en el año 49 d.C. o en el 55. ¿Cuál puede ser el tema aquí, en la interpretación de este capítulo 2? Que si fue escrita en el año 49, no había sucedido el concilio de Jerusalén de Hechos capítulo 15. Pero si fue escrita en el año 55, ya había sucedido este concilio de Jerusalén de Hechos 15. Entonces, hay dos posturas. Algunos dicen que ya había pasado y otros no. Más allá de si Pablo está haciendo referencia a Hechos capítulo 15, nosotros podemos observar en este pasaje que la evidencia contundente que el apóstol Pablo muestra es acerca de defender el evangelio, que no hace falta agregar nada al evangelio, que sólo Cristo es suficiente. ¿Qué hace Pablo? Muy sencillo. Él va con dos hombres. Fíjense que en el pasaje que leímos, él dice que fue acompañado de Bernabé, un judío circuncidado, y de Tito, un gentil incircunciso. Pero, ¿saben? Él fue con un judío y un gentil, pero ambos hijos de Dios, porque los dos habían creído y recibido a Cristo en su corazón, como único y suficiente Salvador personal. Claro, además Pablo menciona ahí mismo en el pasaje que leímos que habían pasado aproximadamente 18 años desde su conversión, porque ahí dice pasados 14 años, ¿no? Entonces, casi 18, 19 años después de su conversión, Pablo va ahí a Jerusalén. Y es muy importante que él va a Jerusalén y va por revelación de Dios. O sea, él estaba yendo en obediencia a la voluntad de Dios. Esto nos da una lección de liderazgo a nosotros muy importante, porque cuando hay que tratar temas conflictivos o de diferencias, él dice, Pablo, que expuso en privado a las autoridades, los que tenían cierta reputación. ¿Y qué expuso en privado? Él les dijo, este es el evangelio que yo predico. Yo predico que Cristo murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, pagó por nuestros pecados, y que por fe el que reciba a Cristo como único y suficiente Salvador personal es salvo. Ese es el mensaje que Pablo les transmitió, porque era el mensaje que predicaba. Es muy importante notar el énfasis que en el versículo 3 hace acerca de que Tito, a pesar de ser gentil, no fue obligado a circuncidarse. Esto es de suma importancia, porque el evangelio que Pablo predicaba estaba en total acuerdo con la iglesia que estaba en Jerusalén. Entonces, los judaizantes que decían ir de parte de la iglesia de Jerusalén se iban a encontrar ahora con una contradicción, porque ellos decían una cosa que Jerusalén no la decía. En el versículo 4 y 5, dice que hubo acuerdo en la verdad del evangelio que se predicaba, y a pesar de que había falsos maestros, dice, que se introducían a escondidas y les querían obligar a obedecer esa falsa doctrina. Pero Pablo deja en claro que el propósito era defender la verdad del evangelio. Por eso concluye en el versículo 6, expresando que las autoridades que estaban en Jerusalén, Jacobo, Pedro y Juan, esto nosotros lo vemos por el contexto del pasaje, en el versículo 9, las autoridades nada nuevo le comunicaron. ¡Qué increíble, ¿no? La verdad del evangelio era defendida. Había acuerdo entre el evangelio que predicaba Pablo y el que en Jerusalén predicaban. Las autoridades daban el aval de que ese era el mensaje correcto. Espero que ustedes puedan haberse dado cuenta al analizar este pasaje qué importantes lecciones tienen. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si no llegaban a un acuerdo? ¿Qué hubiera pasado si Pablo no persistía en defender lo que creía? ¿Qué importante es que estemos seguros de la verdad del evangelio? ¿Qué importante es defenderlo? ¿Qué importante es predicarlo? ¿Qué importante es defender la sana doctrina? ¿Has tenido dudas doctrinales en tu vida? ¿Dudas de enseñanza? ¿Te has enfrentado a mensajes engañosos, a falsos maestros? ¿Has dudado de tu fe? Déjame transmitirte estas enseñanzas finales muy importantes que uno puede aplicar para su vida. Primero, tenés que estar convencido que lo que vas a hacer o estás haciendo es la voluntad de Dios y lo haces en obediencia a Él. Segundo, uno de los secretos de la vida cristiana es creer en Dios y lo que nos dice a través de su palabra y obedecerle. Tercero, cuando te encuentres con algún tema doctrinal delicado que hasta te traiga dudas a vos, debes acudir a las autoridades de tu iglesia, abrir tu corazón, expresarles lo que estás pensando para poder recibir el consejo y la enseñanza adecuada. No caigas seducido por la enseñanza de falsos maestros. Aferrate a las enseñanzas de la sana doctrina. Tú debes ser un defensor de la verdad del Evangelio del mismo modo que lo fue Pablo. Dios bendiga su palabra y te bendiga grandemente a ti. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.